Bien, y lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación con Miriam Sequeira, integrante del Merendero Los Ángeles. ¿Cómo estás Miriam? André y Cecilia de Informadísimas. Hola, buen día. Hola Cecilia, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, queríamos conocer cómo están llevando adelante esta situación y para la gente que no sabe dónde está ubicado el Merendero Los Ángeles. Bueno, el Merendero, empiezo por ahí, el Merendero está ubicado en el Procasa 1, Casa 7, El Tropezón, entre Navarro y Chaparraje, Pasaje Los Ángeles. Bien, bueno. Ahí está ubicado. Ahí está. Bien, lo generalizamos en la zona de Tropezón, después damos algunas cuestiones más específicas que te vamos a pedir, como al número de teléfono. Pero Miriam, contanos, a ver, ¿cómo vienen trabajando en medio de este contexto? Sabemos que, bueno, ustedes allí atienden a muchos chicos, pero que también la demanda se ha extendido a varias familias. Sí, la verdad que sí. Es muchísimas las familias que vienen ahora. Bueno, ahora por esta pandemia hemos cambiado, ¿no es cierto?, toda la rutina de cómo trabajar. Y bien trabajamos en familia, ahora. Estamos haciendo viandas ahora, porque no estaba haciendo viandas yo, pero bueno, ahora empezamos con hacer viandas. Y bueno, y así. Y si no hacemos bolsones, está bien ponerle de higiene, de limpieza, de todas esas cosas, el pan, se le da, se le da frutas, se le da todo lo que tenemos, más la vianda, ¿no es cierto? ¿A qué cantidad de familias o de chicos están asistiendo? Bueno, tenemos 80 familias y hay en lista de espera, ¿sí? Ajá. Tengo lista de espera porque, viste, que las cosas a veces tienen unos miedos que no los alcancen, cuando si sobra, bien se le da a las familias que vienen, ¿sí? Bien. Y hasta antes de que comenzara todo el tema de la pandemia, ¿a cuántas asistían? Y tenía yo 15, ponen 16 familias, si bien eran numerosas, pero bueno, tenía eso, ¿viste? Claro. ¿Y de quién dependen, Miriam, económicamente? ¿De quién depende? ¿Quiénes los ayudan? La gente. Acá se depende mucho todo, todo de la gente, que es buenísima la gente, muy solidaria la gente de Tandil. Ayer vino los de Rotary Club a traer todas las cosas de higiene, porque si bien se prestan muchas cosas de higiene para las madres, para los nenes, así que las quiero agradecer también, toda la gente de Ulirunca, gente de todas partes, de todas partes viene gente. Ajá. Tanto como para ropa de abrigo, como sábanas de todo, trazadas. Así que, mirá, mil, mil gracias a toda la gente, a los panaderos, a gente de Indiana, a montones de chicos, montones de chicos que no me han abandonado de esta pandemia, gracias a Dios, y le damos todos los días gracias a Dios por estar bien y cuidar a los chiquitos y todas esas cosas así. Miriam, en líneas generales, a ver, vos estás en contacto con, bueno, con muchas familias, con muchas madres específicamente, ¿cómo vienen llevando esos adelante esto? ¿Los cuidados? ¿Hay conciencia? ¿Qué le comentan a los chicos? Sí, 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 sí. Realmente las madres vienen todas con barbijos, acá se pone una mesa, no pasan para adentro, o sea, mis mueras sirven todos, yo anoto, cada vez que vienen, toda dirección, todo se anota. Bueno, han nacido muchos bebés en esta pandemia, hemos, gracias a Dios, hemos tenido pastel en los ajuares, sí, se presentan muchos pañales, bueno, y alimentos no partederos también, ¿viste?, porque no se da abasto. Claro. Miriam, ¿y cuántas personas están trabajando en el merendero, trabajando a Donoren, obviamente, que están colaborando con vos? Bueno, son mis nueras, cuatro nueras mías y mis hijos. Mis hijos también ayudan en huerta, todo el rato que tienen libre ellos, cuando salen de trabajar así, bueno, así que le quiero agradecer a mis nueras y a dos chicas de la esquina de mi casa, a Melissa y a Agustina, que también están acá trabajando a Donores, ¿no?, porque todos. Y bueno, y mi nuera Priscila, Solange, este, ¿cómo es? Hay que hacer, me olvidé el nombre. Se te van a enojar, se te van a enojar, Miriam. O sea, por ahí cuando cortás la nota te viene el nombre, ¿viste? Sí, claro. Y te pasan estas cosas. Sí, tú, Natalia. Bueno, esas son las nueras que me están ayudando, bueno, y mis hijos, mi marido, todos en huerta, porque, ¿viste?, bien, también tenemos huerta, ahora estamos, están trabajando mucho la huerta también, ¿viste?, para empezar todo, a sembrar todo nuevo otra vez. Así que, bueno, todo así se trabaja acá. Todos abocados a eso. Miriam, ¿pudiste acceder a internet? Porque sabíamos que era uno, ¿no?, de los deseos, tenías una impresora. Y yo imagino que toda esta conectividad también te da la posibilidad a vos de llevar un registro, a quienes ayudás, quienes necesitan tal cosa, tal otra. ¿Pudiste acceder a esto o no? No, internet no tengo todavía, vos sabés que no, 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 no pude poner, yo todo con a puño y a lápiz nomás, y a la ticera. Bien. Bueno, no, para tener en cuenta, ¿no?, porque, digo, con la ayuda que dan y a tantas familias, y si se pudiera lograr esta conectividad también sería, sería algo bueno, muy importante. ¿Algo que estén necesitando específicamente, Miriam, por si alguien quiere colaborar con el merendero, bueno, y llevar algunos artículos? Sí, artículos, mirá, de toda clase, poner, si es de limpieza, si es de alimentos, no procederos, de todo, carne, lo que sea, como estamos haciendo viandas ahora, todo nos viene bien. Así sea, no sé, menudo de pollo, mondongo, lo que sea, todo viene bien también. Este, PAM, lo que quiera la gente. Todo suma. Mientras hablamos con vos, Miriam, bueno, para los que nos ven por la tele, está el celular al cual se pueden comunicar, pero si querés, danos vos el celular para los que escuchan por la radio y quieran, bueno, mandar un mensajito diciendo tengo algo para donar, danos tu teléfono. 2-4-9-4-0-2-54-90 Bien, bien, ahí te mandan un WhatsApp o una llamadita y, bueno, todo ayuda para colaborar en estos momentos difíciles. Por supuesto. Mirá, en este momento salía precisando, te digo la verdad, que es para una analista urgente, precisaría yo, es una camita y un colchón de una plaza. Bien. Sinceramente, esa yo la estaría precisando porque la mamá está muy enferma, sí, es muy internada y así que la estamos ayudando desde acá. Bien, una cama de una plaza con un colchón. Sí. Bien, ¿ustedes no tienen la logística para ir a buscarlo? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. No, porque eso es importante, porque por ahí hay gente que tiene donar y no tiene cómo llevarlo, pero ustedes pueden ir a buscarlo. Sí, 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 sí. Nosotros tenemos chicos que los ayudan gracias a Dios, gente que es muy solidaria. Bueno, entonces vamos a estar repitiendo este pedido específicamente que es algo urgente, como nos decía Miriam. Miriam, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio, con el canal y bueno, siempre estamos a disposición. No tenés más que mandarnos un mensaje si se necesita algo, como en este caso, ¿eh? Bueno, bueno. Un millón de gracias a todas ustedes por siempre llamarme y por siempre estar con nosotros, Cecilia, ¿sí? No, por favor, un gusto. Te mandamos un saludo, bueno, y a toda la barriada que confluye así en tu rinconcito, en el merendero Los Ángeles. Gracias nuevamente. Buena jornada, Miriam, muy amable, ¿eh? Un beso grande para todas, ¿eh? Hasta luego.